Comunicación con Agustín Rossi, ex Ministro de Defensa. Agustín, bienvenido. ¿Cómo le va? Sergio Rossos lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas tardes para todos y todas. Bien, Agustín, muchas gracias por la comunicación. Agustín, a ver, después de 35 años el Partido Justicialista era ininterna, ¿por qué no pudo lograrse la tan deseada, esta es mi opinión, lista de unidad? Yo creo porque se superpusieron discusiones, ¿no? Cuando uno discute cinco o seis cosas al mismo tiempo, generalmente es mucho más difícil ponerse de acuerdo. No estábamos discutiendo solamente si Cristina era una buena opción para ser presidenta del Partido Justicialista, sino que se le sumó, algunos discutían la relación entre la Cámpora y Kirchhoff, las listas del 2023, 2025, la elección presidencial, el candidato presidencial del 2027. Bueno, cuando se enredó tanto la discusión, se enredó tanto la discusión, suelen pasar esas cosas. Cuando en realidad la pregunta era muy simple de resolver, digamos, ¿no? ¿Es bueno o malo para el peronismo que una figura de la fortaleza de Cristina, de la densidad política, de la claridad ideológica, de la dimensión de estadista que tiene Cristina, preside el Partido Justicialista? Yo creo que el 95%, por no decir el 100%, simplemente los peronistas, ante esa pregunta responden positivamente. Pero bueno, empezó a discutir o a debatir, como dije recién, una cantidad de temas que tienen otro tiempo y otro espacio para discutirse y para llevarse adelante. Y ese creo que ha sido, como se llevó a la discusión. Y a pesar de los esfuerzos que se hicieron para lograr una lista única, necesariamente terminamos, estamos en una interna. Y ahora, bueno, el desafío es algo no deseado como la interna, convertirlo en algo bueno para el peronismo, que sería mi criterio, que las elecciones sean masivas y que vaya mucha gente a votar, que participe mucha gente. Bueno, esto creo que sería lo bueno y obviamente que doy por descontado que la ganadora va a ser Cristina. Bien, Agustín, en las últimas semanas Quintela pedía que el acuerdo incluya a Kicillof. Quiero preguntarle su óptica, digo, por qué, según la mirada de Quintela, no está Kicillof en el acuerdo y en qué situación ve usted al gobernador de la Provincia de Buenos Aires hoy. Bueno, Kicillof no está en el acuerdo porque no hubo acuerdo. Punto número uno, ¿no? El segundo, en primer punto. El segundo punto, sin duda que para todos aquellos que hemos estado cerca de Cristina durante todo este tiempo, yo con intermitencia, porque he tenido diferencias también con ella, resultó una sorpresa que el gobernador no haya mostrado su apoyo explícito a la candidatura de Cristina, ¿no? Porque ha hecho su carrera política, digamos, no digo de la mano porque suena que algún no puede pensar peyorativo, pero sí con el apoyo y el aliento de Cristina. Y puede tener conflictos o diferencias con la cámpora, pero acá no se trataba de la cámpora ni de Máximo Kirchner, sino se trataba de Cristina. Parecía que la respuesta era muy obvia y espero que, bueno, que ahora tenga algún tipo de definición porque supongo yo que el gobernador irá a votar en las elecciones internas y Axel irá a votar en las elecciones internas y espero que lo haga por Cristina y que manifieste su opinión a favor de Cristina. Es la mirada que tengo. Después, ¿qué es lo que veo yo de Axel? Sin duda que tiene toda la potencialidad de aquí para adelante, lo conozco, he sido compañero en el gabinete, he sido compañero en el bloque de diputados, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tiene el derecho a imaginarse todas las expectativas o todos los sueños posibles que pudiese tener de aquí para adelante, pero bueno, me parece que es otro tiempo, ¿no? Bien. Otro tiempo, otro momento, faltan tres años, falta la elección intermedia y después recién de ahí se definirá quién es nuestro candidato a presidente, pero él sin duda que genera expectativas legítimas y está en situación de generarlas, vuelvo a decir, el gobernador de la provincia de Buenos Aires en dos oportunidades claramente que puede ser. Estoy hablando con Agustín Rossi, ex Ministro de Defensa de la Nación. Agustín, en el último gobierno de Alberto Fernández, la interna, a ver, de alguna manera se comió la gestión, es mi opinión. ¿Qué se le dice al militante peronista preocupado por esta situación, nuevamente de ver al peronismo dividido de alguna manera? Comparto que esas diferencias, cielo abierto, que tuvieron en el gobierno Alberto Fernández, no fueron positivas y fueron claramente negativas para todo el espacio político, digamos, no solamente para el gobierno. Por eso creo que hacia el futuro el peronismo tiene que tener una síntesis programática muy clara. Tenemos que saber a qué vamos al gobierno y eso tiene que ser establecido previamente, aprobado por un congreso partidario, con medidas concretas, qué es lo que vamos a hacer y no, como suelen ponerse en las plataformas electorales, medidas genéricas. Digo, por ejemplo, nos hemos puesto al RISI. Vamos a decir en nuestra campaña electoral del 2027 que vamos a derogar este RISI y vamos a imponer un nuevo régimen de inversiones que no sea tan lesivo para el conjunto del país. Bueno, esas son las cosas que yo creo que el peronismo tiene que definir claramente. Vamos a reformar la estructura impositiva, tratando de que en el futuro los que más tienen sean los que más aporten, y aliviando la carga impositiva sobre los sectores que menos tienen. Bueno, todas esas cosas tienen que estar establecidas en un plan de gobierno y eso yo creo que va a acotar la posibilidad de diferenciar. Bien. Y olvidado, obviamente, qué hacer con la deuda, ¿no? Bien, bien. Agustín, volviendo a la votación propiamente dicha del PJ, digamos, ¿hay algún riesgo de limitación con la logística, con los veedores? Se me fue la palabra, con los... Bueno, ya me va a venir. Digo, ¿están dadas las circunstancias para que se mantenga la fecha de la elección o hay algún riesgo que se postergue? Fiscales, ahí me vino. No, no, nosotros queremos votar el 17, ¿no? Bien. Queremos votar el 17 de noviembre porque, bueno, ya estaba establecido, ya estaba establecido así, entiendo yo que la Junta Electoral del Partido, que es la que está encargada de organizar el comicio, tendrá las previsiones necesarias como para llevar adelante la votación. Me parece que esto tiene que ser un trámite rápido. No veo por qué habría que buscar algún tipo de intento de postergación, que intento de postergación, ¿no? Porque, no sé, no creo que esté en el espíritu de nuestra lista, al menos mi opinión claramente es que se vote el 17 de noviembre y que ya el 18 de noviembre estemos pensando en otra cosa. Agustín, ¿qué análisis hace del discurso violento que ejerce el presidente Millet, y sobre todo en estos días, refiriéndose de una manera muy desacertada, desagradable, sobre la muerte de Ginés, sobre el kirchnerismo, haciendo referencia a poner el último clavo en un ataúd? Digo, ¿cuál es su mirada? ¿Qué es lo que más le preocupa? Lo que más me preocupa es la violencia que genera, ¿no? Este fin de semana nos tocó fundamentalmente a nosotros, pero la verdad que nosotros no hacemos esas cosas. Digo, se murió Videla y nosotros no hicimos ninguna declaración. Y este personaje siniestro se la agarra con Ginés, es que ya no se puede defender porque está muerto, hijo. Sí, obvio, obvio. Está muerto. Entonces es como, yo puse en un tuit, digamos, te queda poco de león y te convertiste en una hiena, ¿no? Las hienas se alimentan de carroña, ¿no? Y con el caso de Cristina y el peronismo, bueno, muchas veces intentó matar al peronismo y no pudieron, a Cristina la intentaron asesinar una vez y por suerte no sucedió. Pero también es, dijo, bueno, mi morbo es un morboso psicópata. Es un psicópata. Y eso nos tocó a nosotros, pero antes y después le va a tocar a otros dirigentes políticos, a otros actores, actrices, colegas de ustedes, periodistas. Sí, totalmente. Dirigentes sindicales. Y me parece que esto, que es malo para cualquier dirigente, es peligroso cuando ese dirigente es el presidente de la nación. Sin duda, sin duda. Y yo creo que eso, él cree que no. Lo que yo creo que además, él ha entrado en una radicalización de eso, de ese estilo, fundamentalmente desde hace dos meses, cuando empezó a darse cuenta que iba perdiendo permanentemente consenso en la sociedad, ¿no? Y entonces hace acciones que solamente se las festejan los propios, ¿no? Festeja el veto de los jubilados con los diputados y eso le genera un rechazo y una bronca de muchísima gente. Después hace un acto en Parque Lezama también con insultos, con agravio para 4.000 personas, que son íntimos, su grupo más cercano. Después saca foto con Susana Jiménez cuando se conoce el índice de pobreza más escandaloso de las últimas décadas. Y así sucesivamente. Entonces un personaje que hace esto solamente le está donando a su núcleo cada vez más cerrado porque se da cuenta que cada vez pierde mayor cantidad de adhesión. Y esto es lo que está pasando. Lo dicen las encuestas, lo que yo percibo en la calle es mucho mayor. Por la pérdida de consenso del presidente Milley, cada vez mucho más grande. Agustín, le agradezco muchísimo la comunicación, como siempre es un placer hablar con usted. Bueno, muchas gracias a usted, adiós. Al contrario. Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, aquí, en Roja y Casta.